Con muy buenos resultados en la salud, terminamos este año con el Seguro Popular, así lo dio a conocer el titular del Seguro Popular en Sonora, Rodrigo Ramírez Rivera. Estamos cerrando con alrededor de 683 mil afiliados en el estado, lo cual nos hace pensar que en el mes de enero, primero Dios, estaremos ya prácticamente llegando a la cobertura universal, en donde estarán prácticamente todos los sonorenses ya con una alternativa de salud en caso de requerirlo. Una alternativa ya sea Seguro Socialista y Estesón, o aquellos que no tienen esa oportunidad, que cuenten con el Seguro Popular. Esto da la oportunidad para que esa intención bastante positiva que tiene el gobernador del estado, Guillermo Padrés, pues se haga realidad, en donde dice él que todas las familias sonorenses cuenten con un sistema de seguridad social en salud, y está viendo en el Seguro Popular una gran alternativa para darle esa oportunidad a las familias que no tienen un empleo o que simplemente no tienen esa protección de salud. Rodrigo Ramírez invitó a la ciudadanía a protegerse por medio de este seguro y que lo vean como una buena alternativa para la familia, así como también a los que están trabajando en el extranjero. Mucho gusto, principalmente a aquellos compañeros que están laborando en el extranjero y que hoy vienen a visitar a sus familiares aquí a México. No desaprovechen el tiempo, afílense al Seguro Popular. El Seguro Popular también es para ustedes, es para aquellos trabajadores mexicanos que están en el extranjero y que vienen a México a pasar sus vacaciones, a visitar a sus familiares y no cuentan con una seguranza cuando entran a territorio mexicano. Que se afilen al Seguro Popular para que al momento en que estén aquí, cuenten ustedes con esa protección que muchas veces es necesaria. Nos damos cuenta ahorita en el Hospital General, tantas personas que se están atendiendo que son trabajadores de Estados Unidos, que vienen aquí a México, mexicanos que requieren de esa protección con ciudadanos, que si hubieran hecho caso de ese llamado que se ha hecho por parte de la Presidencia de la República para afiliarse al Seguro Popular, aún estando en el extranjero, aquí se les estuviera atendiendo ahorita gratuito. Ahorita tienen que hacer un desembolso de dinero que venían para sus familiares. El titular dijo que para este enero próximo esperan que la ciudadanía esté cubierta con este seguro alcanzando hasta un 90% de los afiliados. Para Noticias Megavision, informó Alfredo Soria.